ok pues en esta ocasión traemos un toyota matrix motor 1.8 es el mismo que usa el corolla si no estoy mal como ustedes pueden ver no tiene la transmisión ya mejor no la ha retirado usted si lo ven está pues bastante limpio pues se ve que tiene poco tiempo que lo repararon según nos manifiesta el cliente que ajustaron el motor dado que vino a vernos trae un ruido en la cadena y bueno lo llevaron a reparar a otro lado hoy el cliente regresa porque el detalle que el carro tiene y esto no es para echarle tierra al otro mecánico no 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 ya eso a mí no me interesa el cliente regresó por un detalle que trae que le está le está gastando mucho aceite pero no es que lo consuma sino que trae una tiradera pues espantosa de aceite y bueno aquí estamos viendo las condiciones en las que está la caja observen o sea muchísimo aceite el aceite pues no es de la transmisión pero alcancen a ustedes a observar aquí tenemos la marcha la tengo con un ganchito para que no no me regañe no se está sosteniendo con el cable y observen de hecho pues si se ve que tiene poco tiempo tanto el silicón o sea está limpio excepto por esto y cuál es la falla bueno que pusieron silicón pero eso no es la falla observen cómo está de hecho con el rete la falla estuvo en la inserción del reten observen a ver si se alcanza a ver como aquí tenemos aquí mientras el dedo y acá y arriba ya no de que el reten está muy chueco y no sé si se ve como pues como que pues si lo golpearon para meterlo obviamente les quedó fatalísimo ahora pues el detalle vamos a retirar ese reten vamos a comprarlo uno de los detalles o una de las cosas que tienen que cuidar cuando se cambia el reten es que el reten entre completamente parejo no creo que realmente la cámara no se alcanza a apreciar pero está metido de la parte de abajo y de la parte de acá observen aquí está muy mal vamos a hacer el reemplazo de el reten porque pues como se lo reitero el cliente comenta que pues la tiradera de aceite pues es bastante bueno pues ya quitamos lo que es el reten ahí alcancenlo a ver tengo que decir que aquí si fue donde nosotros golpeamos para retirar lo que es el reten pero ahí se alcanza a ver cómo el reten está bien charoludo de la mala instalación ahora si lo vemos por la parte de aquí atrás acá vamos a ver las ligeras abolladuras que esta no esta polvo a lo mismo esta fue la que nosotros generamos pero se alcanzan a ver las abolladuras en el reten por eso no sé yo ahora otra de las cosas ya pasaron tres días 72 horas para conseguirnos el reten fue sobre pedido nos comentan que en motores 1.8 o en este motor 2zr de toyota usa estas medidas 78 110 ahí está 78 110 8.5 son las medidas de este reten nos comentan que este reten o al menos las medidas que tiene este reten solamente se ocuparon en este motor 2zr del año 2008 y 2009 el más comercial es uno que también utiliza el motor 1.8 y el reten es el mismo que usa la highlander pero en el 2008 2009 usan este reten 72 horas para que nos consiguieran este reten no lo consiguieron en esta marca y bueno vamos a ver cómo quedó instalado para que ustedes lo vean ahí está ahí está ya colocado observen como ya se ve el reten pues perfectamente no está maltratado se lavó toda la suciedad de aceite por si persiste alguna falla en cuanto al sello pues nos vamos a dar cuenta verdad pero esperemos que no es así porque el reten ya está colocado correctamente tenía un golpecito el cigüeñal no sé si a la hora de estar metiendo el reten lo alcanzaron a golpear se le dio una sentadita con lija de agua y bueno ahí está se lavó de la misma manera pues aquí todavía están lavando la caja pero pues ya observamos algo completamente diferente obviamente ahorita todavía esto se va a enjuagar allí se está lavando también lo que es la cremallera bueno pues vamos a colocarlo algo que parecía aparentemente ser pues un trabajo relativamente rápido de un día pues a veces se complica dado por las para conseguir las las partes verdad vamos a armar todo para atrás y ahorita que lo echemos a andar vamos a dejarlo trabajar un rato y pues ver en la parte de abajo que ya no tengamos ningún problema ya hemos echado a andar lo que es este toyota matrix motor 1.82 zr y bueno ahorita ya lo estuvimos checando ya el carro ya tiene algo de temperatura ahí está casi la mitad de la temperatura vamos a pasarlo a ver ya de manera breve allá abajo bueno pues ya también ahora sí ya se pusieron unos tornillos sin silicón aquí pudimos una rondana atrás un poco más grande por lo mismo que pues se había maltratado un poco el puente y pues ya trae tornillos ahora siento el puente otra de las cosas es que el puente venía colocado mal pero ya no nos corresponde a nosotros lo colocamos en su posición original por eso es que ese tornillo está muy largote para que no vayan a decir tampoco que no se lo cambió completamente seco van a tratar de enfocarnos de ahí ya no hay fuga de aceite ya la transmisión también ya tiene su aceite por la parte de adentro y el puente ahora es completamente seco bueno pues yo creo que aquí mi carnal va a terminar el vídeo así que por mi parte nos vemos hasta la próxima señores y pues bueno sería todo de nuestra parte este fue un toyota corolla corolla o toyota matrix fuga de aceite en el retén del cigüeñal en este caso pues fue por un error humano fue una falla ya se corrigió ya se estuvo trabajando parece que no tira de todos modos pues si llega a fallar si llega a tener alguna fuga con respecto a lo que es el retén del cigüeñal pues ya este también lo vamos a este retomaremos no somos perfectos también podemos llegarla a regar pero pues en este caso pues el retén entró bien no entró charoludo entonces pues no deberíamos de tener ningún problema entonces bueno nos vemos en un próximo vídeo dios les bendiga hasta la próxima